Muy buenas, ¿cómo están? Estamos creando una serie de vídeos sobre seguridad en redes sociales y estos vídeos son muy útiles para seguridad en cualquier tipo de sitio web y cualquier tipo de acreditación en cualquier página web. Va a servir tanto para Facebook como para la página web del banco desde donde administramos nuestros fondos. A mi izquierda tengo una lista de consejos, como bien dice el documento, para generar contraseñas fuertes. ¿Por qué está la palabra fuertes entre comillas? Porque en definitiva ninguna contraseña es del todo fuerte, pero sí podemos tratar de acercarnos a una fortaleza muy difícil de destruir y esa es la idea de este vídeo. Voy a maximizar el documento que está allí y vamos a ir viendo rápidamente y punto por punto de qué se trata todo esto. Primer consejo que tenemos, debe poseer al menos, es decir, por lo menos un número, una letra minúscula, una letra mayúscula y un símbolo. Ahora vamos a mostrar por qué con un sencillo programa que en parte lo bajé de internet y en parte lo hice yo y en parte lo modifiqué. Debe poseer al menos un número, una letra minúscula, una mayúscula y un símbolo porque la contraseña de esa manera es más fuerte, pero no quiere decir que con cuatro caracteres esté resuelta. No quiere decir que con un número, una minúscula, una mayúscula y un símbolo esté solucionado el tema. No, allí dice por lo menos. ¿Por qué? Porque hay programas que lo que hacen es ayudar a la persona que está tratando de obtener la contraseña de otro, generando contraseñas aleatorias por esa persona o para esa persona y probándolas en un sitio web. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a una red social con la cuenta de una persona extraña, bastaría con que yo ponga el mail de esa persona, el correo electrónico de esa persona en la red social que fuere, por ejemplo, en Facebook o el teléfono de esa persona o el identificador que fuere y luego empiece a tirar palabras al azar o combinaciones de números, letras y símbolos. Entonces, si en vez de hacerlo yo lo hace un programa por mí, evidentemente que la velocidad va a ser mucho mayor y la contraseña en algún momento la voy a lograr obtener. Por eso es que cuanto más largas, mejor. Allí vamos al punto número 2 y ahora vamos a ver en funcionamiento el programa que tengo preparado para ustedes. Dice, debe tener un mínimo de 8 caracteres de longitud. Un mínimo de 8. 8 es lo mínimo aceptable, pero si es de 12, de 15 o de 20 es mejor. Cuanto más larga la contraseña, siempre que se respete esto de aquí arriba. Un número, una minúscula, una mayúscula y un símbolo. Cuanto más larga, mejor es. Seguimos por crear contraseñas de 8 caracteres de longitud respetando el punto 1. Vamos a ver un curioso programa que está adaptado justamente para el día de hoy. Vamos a abrir una consola, una terminal en Linux y vamos a arrastrar el programa aquí adentro. Vamos a ver el funcionamiento del mismo, cómo hacen los programas que ayudan a las personas o a los hackers o a quien sea a buscar contraseñas o adivinar contraseñas. En realidad no se adivinan. Voy a agrandar la letra para que se vea mejor. Voy a ejecutar el programa. Las contraseñas no se adivinan. Las contraseñas en realidad se buscan. Se busca minuciosamente toda posibilidad en todo orden posible de números, letras, minúsculas y mayúsculas y símbolos hasta que se da con la contraseña. De hecho no hay ninguna contraseña que tenga otra cosa que no sean números, letras, mayúsculas y minúsculas y símbolos. Vamos a ver cómo funciona este programa. Este programa fue pensado para descifrar contraseñas. La tasa de tiempo entre intentos es un segundo. Como se ve aquí, el programa va aprobando. H, I, J. Empieza desde la A, desde la A mayúscula. Tendría que empezar desde la A mayúscula hasta la Z mayúscula, luego hacer desde la A minúscula hasta la Z minúscula, luego desde el 0 hasta el 9 y luego todos los símbolos que se pueden imprimir desde un teclado. En este caso el programa está adaptado para trabajar solamente con letras mayúsculas para que se entienda mejor el propósito. Si no sería muy difícil hacer un video corto sobre contraseñas si estiramos demasiado los ejemplos que ponemos. Supongamos que estamos utilizando el ordenador de casa. Lo tenemos conectado a la pantalla de inicio de sesión de Facebook o del Banco República o del Itaú o del Santander o del que sea y estamos tirando contraseñas de un solo dígito. Por ejemplo, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula y así hasta llegar hasta la Z. Imaginemos que luego recorremos todas las letras minúsculas, todos los números y todos los símbolos y no obtuvimos la contraseña de la persona entonces empezaremos con una doble A una A B mapped a se de AF a 0 a 1 a 2 a arroba a numeral a símbolo desclamación etc etc y allí probamos con doble dos dígitos pasamos también por las minúsculas si no tuvimos la contraseña de esa manera haremos doble a a doble a b doble a c y así una por una hasta alcanzar una cifra de caracteres de 50 caracteres ustedes creen que hay contraseñas de más de 50 caracteres puede haber si seguramente haya pero están en un grupo en un grupo del 1% la mayoría de las contraseñas están entre 4 y 12 caracteres aproximadamente ya está todo estudiado eso no es que yo lo diga porque me parece que es así ya está todo estudiado y la gente que trata de cifrar contraseñas ya lo sabe entonces si tenemos un ordenador que no es tan potente que logró verificar de la hasta la j segundo a segundo probemos con uno más potente que reduzca la tasa de tiempo entre intentos en vez de utilizar un segundo por intento que utilice 0 con 75 de segundo ahí lo vemos trabajando va un poco más rápido que la vez anterior de esta manera ya llegó al doble carácter a la doble a y ahí sigue entonces supongamos que el ordenador principal el primero que usamos fue el que tenemos en casa que puede tratar de descifrar contraseñas y haciéndolo a una por segundo porque su procesador su composición de hardware le da como para eso ahora tenemos un ordenador un poco más potente que es el de un amigo por ejemplo y lo hace a cada 0 75 de segundo o sea que es más rápido que una vez por segundo pero todavía no llegamos a una contraseña de 4 5 6 dígitos por lo menos o de 8 dígitos entonces vamos a hacer uno más potente que hemos conseguido supongamos que lo hemos conseguido ahí le damos pasamos por un ordenador que podía sugerir una contraseña por segundo a uno que podía con con a uno que podía sugerir una cada 0 75 de segundo y pasamos finalmente a uno que puede con dos contraseñas por segundo o sea que su tasa es de 0 con 5 segundos pero sabemos que si estamos probando con uno que hace dos contraseñas por segundo o que tira dos contraseñas por segundo y recién vamos en un en dos dígitos tenemos que acelerar el proceso entonces vamos a probar con uno más potente que lo hace cada cuarto de segundo o sea este ordenador ya está tirando cuatro intentos de contraseña por segundo bastante más rápido que el primero y que todos los demás ahí estamos todavía en dos dígitos y vamos a probar con uno más potente aún todavía que no tiene ningún retardo en este caso este ordenador está yendo a la máxima velocidad que le es posible según su sistema operativo su configuración y su composición de hardware este programa fue diseñado para sugerir un millón de contraseñas va por la contraseña por el intento 300 ahí ven ustedes cómo se hace para tratar de robar una contraseña o de adivinarla con ordenadores mucho más rápido que estos este es mi ordenador personal es una laptop que no tiene un gran rendimiento preso un equipo decente bueno este equipo tiene la capacidad de tirar más de cuatro contraseñas por segundo hay que decirlo las páginas web están están protegidas contra este tipo de ataque si nosotros en el banco república o en otro banco tiramos tres contraseñas erróneas el banco lo que hace es bloquear la cuenta de esa persona y esa persona tiene que correr con todo con un proceso de seguridad que al final de esa manera desbloquea la cuenta pero ahí vemos si nosotros tuviéramos un programa que tire dos contraseñas por día y conociéramos a la persona e hiciéramos una lista de todas las posibles contraseñas que podrían llegar a ser y lleváramos un registro de cada contraseña que fue utilizada que sucedería lo más probable es que en algún momento descubriéramos esa contraseña y no tenemos por qué estar hablando de un banco podemos empezar con una dirección de correo que tiene para para este tipo de problemática plantea una serie de medidas de seguridad mucho menos potente que la contraseña de un banco o que la página web de un banco lógicamente entonces podemos empezar por tratar de hackearle la cuenta de correo y esto vamos a ver cuántas cosas se pueden hacer con un correo hackeado o con un whatsapp hackeado en la serie de vídeos que comprenden esta pequeña colección vamos a hablar de todo eso vamos a dejar el programa corriendo mientras volvemos a traer al documento que tenemos al principio que lo tenemos por acá así que ya comprendimos por qué debe poseer al menos un número una letra etcétera que es el punto 1 ya comprendimos el punto 2 que tiene que ser cuanto más largo posible ahora vamos al punto 3 la frase utilizada no debe hacer referencia a documentos de identidad esto pasa con el plan se igual por ejemplo que le dan a un profesor un usuario una contraseña que es su cédula de identidad para entrar un espacio web eso le dejamos al plan se igual la la reflexión sobre esto no se deben utilizar documentos de identidad tampoco credenciales la credencial para votar o credencial el carnet de salud o cosas así no se deben usar nombres mascotas no se deben usar direcciones ni las que tuve ni las que pienso tener ni las que tengo ni la de un amigo ni nada por el estilo ni la del músico de mi preferencia ni la del artista ni la del futbolista ni la del nada ni fechas de ningún tipo ni nombres sobrenombres de apellidos de nadie ni referencias personales de ninguna especie porque porque hay gente que se encarga de hacer fishing el fishing es es como ir a pescar yo empiezo a conocer una persona y de repente veo que le gustan los perros y que tiene tres y cómo se llaman esos perros bueno el nombre de uno de esos perros o de los tres o una combinación de los tres probablemente sea la contraseña de alguna de sus cuentas entonces voy a empezar a probar si no puedo con los perros probaré con sus gatos o con las mascotas universales por ejemplo con el gato tom o con violín o con silvestre o con jerry o así voy intentando y dando hasta que en un momento es posible que dé con la contraseña de esa persona bien por eso no se deben usar referencias vamos a ver qué tipo de contraseña podemos usar porque si vamos restringiendo tanto las posibilidades va a llegar un momento en el cual no sepamos qué contraseña poner punto 4 no debe poseer tildes ni símbolos cuya escritura no esté estandarizada porque no puede poseer tildes si bien es una excelente medida de seguridad una letra vocal con tildes o una consonante con tildes en los sistemas en donde lo donde esto es permitido porque yo nunca o no no sé en qué computadora cajero o dispositivo voy a tener que poner mi contraseña y si el teclado no está configurado correctamente por ejemplo si yo quiero poner una palabra con tilde por ejemplo camión cuando vaya a ser el tilde de la letra o si el teclado está mal configurado y estoy tratando de poner esa contraseña en el banco en el banco de mi confianza voy a terminar por bloquear yo mismo mi cuenta y no creo que sea algo que yo quiera hacer porque porque justo el tilde que estaba poniendo era el tilde a la francesa más allá de que el teclado me muestra el tilde hispano por decir de alguna manera pero bueno todo corresponde a la configuración del equipo en donde yo vaya a poner la contraseña por lo tanto en este caso voy a evitar los símbolos que no estén estandarizados y los tildes que son los símbolos no estandarizados cualquier símbolo que no se haga con la parte superior del teclado con la con la fila de números que está en la parte de arriba del teclado en la parte de arriba del teclado tengo números del 1 al 0 ordenados de izquierda a derecha el 1 es un símbolo de clamación el 2 es una comilla el 3 es un numeral el 4 es un símbolo de pesos el 5 es un porcentaje y así puedo seguir ese tipo de símbolos si se recomiendan pero los símbolos que yo hago con alt gr l o alt gr 4 o cosas por el estilo no por la misma cuestión el teclado puede estar mal configurado y yo puedo no estar escribiendo mi contraseña como corresponde y hay un montón de lados en donde yo ni siquiera puedo probar a ver que estoy escribiendo hay lugares en donde no se me permite ver la contraseña que estoy escribiendo y me parece perfecto pero por ese mismo motivo voy a tratar de evitar el punto 4.5 no debe ser utilizada en más de un lugar he escuchado un montón de gente diciendo a yo tengo la misma contraseña en facebook que en gmail y que en instagram pues bien si te llegan a hackear una de esas tres cosas que van a con que van a terminar hackeando las tres porque si yo tengo acceso a una contraseña que es la misma en cinco lugares hackeé cinco lugares mate cinco pájaros de un tiro como es el dicho así que por eso no voy a utilizar mi contraseña en más de un lugar sexto en el centro linux donde hice el curso de redes el profesor un gran profesor por otra parte que voy a dejar la referencia aquí abajo del centro linux y él dice decía la contraseña no se la des ni a tus hijos ni a tus empleados porque porque estaba trabajando con un público genérico que éramos mayor y mayoritariamente padres y o empresarios o las dos cosas entonces no se la voy a dar a mi hijo por más que yo confíe plenamente en él ni se la voy a dar a ningún tipo de persona bajo ningún concepto ni a mi mejor amigo ni a nadie porque porque esa persona en algún momento puede llegar a notarla para tratar de ayudarnos en alguna situación específica o puedes puede pasársela a alguien de su confianza porque no olvidemos que esto funciona así yo le tengo confianza a una persona y porque esa persona no le va a tener confianza a otra tanto como yo se la tengo a ella si yo le tengo confianza a alguien esa otra persona va a tener confianza a parte de mí en otra persona más y puede ser que pase la contraseña la de netflix la de facebook la del banco la que sea y ahí en algún momento la cadena rompe por el labón más débil la persona que sea menos consciente de la seguridad o que sea menos consciente de qué tipo de personas la rodean es posible que termine rompiendo el labón de seguridad y termine nuestra contraseña en manos de alguien que no queremos 7 no debe estar anotada en ningún lugar por el hecho evidente de que si la anoto en un lugar y la persona y alguien lo encuentra es fácil bingo ya está ya tengo la contraseña de la persona ahora con tanta restricción qué tipo de contraseña voy a poner voy a evitar las palabras voy a ir más que nada a cadenas de caracteres incomprensibles o voy a recurrir al poder de la mnemotecnia aquí dice la mnemotecnia o mnemotecnia es el proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa como hago para utilizar el número 82 en mi cuenta si me gustara ese ese número pues bien recuerdo el mundial de españa el mundial de fútbol de españa de 1982 entonces pongo en vez de poner hubo 82 me anoto mi nombre españa qué quiere decir mi nombre españa para alguien que no me conoce bien nada mi nombre puede ser que sepa que subo y va a parar con hubo españa hubo españa hubo españa hubo bandera hubo lo que sea y no le va a encontrar la vuelta a mi contraseña entonces de esa misma manera se puede utilizar no sé la asociación de números con con nombre por ejemplo y viceversa nombre con número ahora miren este último ejemplo aquí está aquí en este caso vamos a agrandar y vamos a ver bien si yo te digo que la contra que si yo me llamo pedro gutiérrez y mi contraseña es pedro gutiérrez parece algo que viola todas las normas que acabamos de necesitar pero en este caso miren si ustedes leen rápidamente aquí aquí dice pedro gutiérrez nada más que la e se sustituyó por un 3 la o se sustituyó por un 0 la g se podría sustituir por un 6 también la t por un 7 la y por un signo de exclamación y así con todos los números toda letra que se parezca un número puede ser sustituida por ese número podemos empezar con mayúscula por ejemplo todas las frases o una vez con mayúscula otra con minúscula podemos separar con un guión bajo o no separar directamente o separar con un carácter especial eso lo veremos nosotros a nuestro modo según nuestro nuestro criterio y aquí para finalizar vemos que el programa todavía sigue ya llegó a los tres caracteres a por la h si lo dejamos trabajar va a seguir va a alcanzar los cuatro caracteres claro cuando suma un carácter demora mucho más en alcanzar al siguiente es mucho más rápido adivinar contraseñas de un carácter que adivinar contraseñas de 2 es mucho más rápido deducir contraseñas de 2 que deducir de 3 como vemos ahí este programa pudo perfectamente con contraseñas de 1 y 2 dígitos pero ahora que está en el tercero se quedó como trancado allí bueno el programa puede estar optimizado para incluso hacer mucho más pruebas que éstas y existimos mostrando un ordenador común y corriente fabricado en 2018 no es un ordenador muy potente no es un ordenador tipo gamer o cosas por el estilo ni siquiera es una torre que sería mucho más potente un ordenador portátil bueno dejando el programa contando voy a cortar vídeo por acá y espero que haya sido de su agrado y que sigan estos consejos y no se olviden de ver el resto de vídeos sobre seguridad sobre todo en redes sociales muchas gracias por ver